El Tesorero General de la República, Sergio Frías Cervantes, analizó en Ozono el modelo de negocios con el que la Tesorería cuida y distribuye los recursos del Estado. El encuentro se realizó en dependencia de la repartición pública de esta ciudad, junto al Jefe de Finanzas Públicas, Jorge Aboid, y el Director Regional de los Lagos Tesorero, Daniel Barrera. Allí, una veintena de funcionarios de la Tesorería Provincial de Ozorno, encabezado por su titular Dori Joyarzún, escucharon atentamente los planteamientos del Tesorero General de la República. Visitar las distintas oficinas de la Tesorería a través del país, para conocer a la gente, levantar sus inquietudes, detectar sus necesidades y poder responderles de manera más eficiente y más directa que si esto se hiciera desde Santiago, lo cual se hace bastante más difícil. Frías sostuvo que la Tesorería General de la República es un flujo secuencial de actividades en el que las etapas fundamentales son la recaudación, la inversión y la distribución de recursos requeridos para un funcionamiento eficiente de las entradas fiscales. Esto se está haciendo crecientemente más eficiente, más técnicamente, y esperamos que a mejor satisfacción de los usuarios. Afortunadamente, las encuestas de satisfacción ciudadana nos respaldan en ese sentido. El año pasado terminamos siendo la institución ubicada en el primer lugar de satisfacción ciudadana y esperamos seguir manteniendo ese lugar. El Tesorero General de la República sostuvo que se trabaja para ser una institución modelo en la administración de los recursos del Tesorero Público, reconocida por las autoridades y por los ciudadanos como un servicio de excelencia, con altos estándares de calidad, transparencia y cercanía. Nosotros creemos que esto debiera partir con un esfuerzo de educación tributaria, quizás desde la etapa escolar, en que la gente tome conciencia de que el esfuerzo de todos es proporcional a la contribución de todos para poder mantener el funcionamiento del país, del aparato estatal y de los programas que necesitan hacerse llegar a los más necesitados. Esto, si la gente toma conciencia desde su etapa más inicial en el colegio, es mucho más probable de que los esfuerzos de recaudación se hagan más llevaderos, los resultados sean mejores y por lo tanto la aplicación de esos recursos cuando llegan a sus destinatarios también rinda mejores frutos. Indicó que la administración del Estado está al servicio de las personas y su finalidad es promover el bien común para el desarrollo integral del individuo, atendiendo las necesidades públicas se forma continua y permanente. La idea es entender que nosotros nos debemos, en este caso, de tesorería a los contribuyentes. Si no hubiera contribuyentes, la tesorería perdería por completo su misión y su razón de ser. ¿Conforme con la labor que están realizando? Absolutamente, yo creo que hay, no importa lo bien que se estén haciendo las cosas, hay un montón de cosas que siempre se pueden hacer mejor y eso es lo que hace entretenido, lo que estamos haciendo, el ver los resultados, el ver la evaluación que la ciudadanía está haciendo de nuestras tareas en que nos ponen en el primer lugar, por supuesto que nos hace pensar que estamos haciendo las cosas bien. Durante el encuentro con todos los funcionarios de la tesorería provincial en Osorno, Sergio Frías concluyó que el rol de cada trabajador les impulsa a ser eficientes en cada una de sus fases, así como promover y reforzar el trabajo en equipo por la estrecha interrelación que se genera entre las unidades de la institución y las necesidades de los ciudadanos de nuestro país.